Al menos 6 millones de personas migran cada año en Latinoamérica impulsadas por la pobreza. Entre ellos, cientos de miles de niños llevan la peor parte. Muchos de ellos, al emprender el camino de huida hacia una vida mejor, sufren violencia y explotación sexual. Es por esto que, con motivo de la presentación del Informe Global sobre la situación de las niñas y niños migrantes y refugiados, UNICEF clama por acciones inmediatas y sin dobles estándares para detener la situación. María Cristina Percebal, directora para Latinoamérica y el Caribe de UNICEF, se refirió a las cifras de migración en la región, en donde en los dos últimos años, al menos 100.000 niños fueron detectados migrando solos en México, intentando pasar a Estados Unidos. 6.300.000 niños, niñas y adolescentes son migrantes en nuestra región, particularmente en los países de América Central, Norte y México. Según datos oficiales de la Oficina de Migraciones, desde 2014, han muerto más de 21.000 inmigrantes en las principales rutas del mundo, de los cuales casi mil corresponden a la frontera entre Estados Unidos y México. En este recorrido, el 72% de las niñas víctimas de trata sufrieron explotación sexual, mientras que entre los niños fueron el 7%. Por eso, UNICEF llama, esta vez y una vez más, a los estados, a la sociedad, a las organizaciones sociales, a las distintas religiones, al sector privado, a trabajar juntos en este llamado a la acción. UNICEF pide a todos seis compromisos. Abordar las causas que provocan que niñas y niños abandonen sus hogares, asegurar el derecho a la educación y la salud de niñas y niños migrantes, mantener a las familias migrantes juntas y poner fin a la detención de niñas y niños migrantes. Erradicar la xenofobia y la discriminación, no solamente en el tránsito que llevan estos niños y niñas y adolescentes por distintos países, sino también cuando, si es que llegan a los países de destino, pero también en aquellos casos en que son retornados a sus lugares de origen. Percival insol a las autoridades nacionales a tomar acciones. Se reiteró que ser migrante no es un delito, sino un derecho.